El vuelo 501 procedente de mañana y tiene un retraso de 10 minutos. Denuncia la llegada del vuelo 200 de TWA. Pasajeros del vuelo 601 con destino a Montreal, favor de abordar el avión por la puerta ley. Pasajeros del 601 con destino a Montreal. Capitán Fillmore, favor de presentarse a la oficina de Eastern Airline. ¿Digas? Meg, soy yo. Alan, ¿estás en el aeropuerto? Sí, sí, dime, ¿pusiste eso donde te dije? Está en el depósito de basura. El que está exactamente junto al buzón de correos. Meg, ¿estás segura de que nadie te vio ponerlo ahí? Claro que no, ya soy tan experta como Coya. No romes, Meg. Mira, Alan, el dinero está ahí, recógelo y olvídate de mí para siempre. Oye, oye, escucha, tengo algo importante para ti. ¿Qué? ¿Podrías regar mis plantas? Las pobres no tienen por qué sufrir por nuestros errores. ¿Nuestros errores? Sí, cariño. Dios mío, tengo que colgar. Riga las dos veces por semana. Ayúdame lo más que puedas. Te enviaré una postal a Dios. Disculpe, disculpe. Alan, ¿a qué? No tengo tiempo para charlar. Se lleva mi dinero. No, quiero decir, usted me confunde con otro. Mi nombre es Sternbach, Gerald Sternbach. Sé que es Alan a pesar de ese disfraz y que tiene una razón poderosa para oír, pero confíe en mí. Sí, 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 confío en usted, pero suélteme el brazo, por favor. Ay, bueno, ¿así se siente mejor? Sí, sí. Bien. No hay razón para asustarse. Nunca había visto un aterrizaje como ese. Vine para ayudarlo, Alan. Oh, ¿y qué me dice de ella? Gracias, mujer maravilla, pero yo me encargo de él. Puesto que ya conocí a sus competidores de empresas FUDS, usted debe trabajar con... Hubbelli Internacional, señorita. Llámeme BW. Apártese. Oh, Dios, no. Estará a salvo. Permanezca detrás de mí. No sé qué hacer. Permanezca detrás de mí. Bueno, sí, está bien. Pero a cierta distancia. ¡Alan! Más tarde nos vemos. Si fuera usted, no dispararía. Parece que necesita descansar. Sí. Si viene conmigo, ya no tendrá que huir otra vez. Está bien. Me parece perfecto. Sí, lléveme. De todos modos, odiaba a mi penguin Baker's FUDS. De todos modos, odiaba a mi Leon. Sí. Sí.